Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título de video de hoy, vamos a estar hablando y por supuesto haciendo el review de esta paleta de Technique, la Be Fearless. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, como ustedes saben, esta paleta se hizo, digamos que bastante famosa porque tiene cierto parecido. No vamos a decir que es un clothing, un dup, nada por el estilo. Tiene cierto parecido a una paleta que sacó Urban Decay. Por supuesto en tamaño, esta es más pequeña y también lo que viene siendo el precio, esta es muchísimo más económica. Entonces les voy a enseñar, esta es la paleta, bueno, la caja de la paleta porque la paleta la tengo aquí. La verdad es que la caja me parece bastante bonita y miren allí lo que viene siendo la paleta. A mí este diseño, como medio print, no es una cosa que me guste. Yo hubiera preferido que, así como tiene la cajita, la tuviera en la paleta porque, bueno, como las cajitas uno casi nunca se las queda. Entonces, bueno, pero en fin, eso no es una cosa que sea relevante, pero les quería dar mi opinión. Total, esta es la paleta y aquí se las voy a... Ah, tiene plástico, déjame quitarle plástico porque si no con esto los voy a dejar ciegos porque se reflejan. Allí la pueden ver, les voy a enseñar lo que son, bueno, para que vean todos los tonos, mírenlos allí. Y digamos que les voy a poner esta paleta aquí y en este lado les voy a poner la de Urban Decay para que ustedes vean si se parece o no se parece. Para que juzguen por ustedes mismos. Y también me gusta que las sombras vengan con su nombrecito aquí abajo. Porque a veces se las ponen aquí atrás y para mí eso no funciona, eso es un total enredo. Total, que en el día de hoy nos vamos a estar maquillando, obviamente, con esta paleta. Ya yo tengo lo que es primer en la cara. Me puse este que es de Guerlain, el Lour. Como base, no me he puesto base, pero me la voy a poner ahora. Me estoy poniendo esta base porque la estoy probando. Es una base de Mercadona. Y bueno, me voy a poner la base y empezamos a hacer... Vamos a empezar con lo que son los swatches, antes que se me olviden. Y después procedemos a hacernos el maquillaje. Ok. Empezamos con Paradise, Kogar, Tarzan, Jane y Greg. Continuamos con Fear, Potion, Amazon, Exotic y Tropical. Seguimos con Roar, Gold Rush, Vine, Fever y Cocoa. Y ya para terminar, estas me las voy a hacer aquí. Empezamos con Tender. Wow, qué bonita. Seguimos con Panther. Continuamos con Storm. Rain. Y Lagón. Bueno, estos no son los swatches más bonitos de la vida, pero... Se pueden ver perfectamente. Está bastante bien. Ok, ahora sí, vamos a empezar con lo que es el maquillaje. Y voy a empezar con esta sombra que está aquí, que se llama Amazon. Y con esta sombrita lo que voy a estar haciendo es, digamos que... Empezar a crear lo que es la cuenca del ojo. Bien, ahora voy a estar utilizando esta sombrita que tengo aquí. Esta se llama Cocoa. Y voy a estar oscureciendo un poco lo que es la esquina interna del... Digo, externa del ojo. Para darle como profundidad. Muy bien, allí va quedando. Y ahora, señores, voy a estar utilizando esta sombrita azul que está aquí, que se llama Rain. Esto va básicamente por una suscriptora que se llama Carola. Siempre me iba diciendo, hazte un maquillaje con colores azules que seguro te queda bien. Así que, pues Carola, mira que te hago caso. Entonces, voy a estar utilizando esta sombra y me la voy a estar poniendo básicamente en todo el párpado móvil. Pero obviamente dejando la profundidad, ¿verdad? Para que se luzca en el maquillaje. Entonces, voy a tratar de ponérmela. Ahora, quiero ver cómo se aplica con la brocha, pero también quiero usar como el dedo. Entonces, voy a empezar con la brocha a ver qué tal. Y si no se aplica muy bien, que digamos, pues lo hago con el dedo. Señores, miren esa pigmentación allí. Y vamos a empezar. Ahora lo voy a estar aplicando con el dedo a ver si se potencia un poco más este color. Y claro que sí, se potencia un poco más. Muy bien, así va quedando el maquillaje. Y ahora, señores, voy a agarrar esta sombrita que está aquí, que se llama Exotic. Y esta, voy a maquillar los ojos al ras de las pestañas. Y déjenme agarrar esta brochita. Y por supuesto, vamos a maquillarnos al ras de las pestañas. Ok, señores, allí van quedando los ojos. Entonces, ahora me voy a contornear con el Wonder Stick, sí, el Wonder Stick de NYX. Me agarré mi espejito. Y voy a hacerme mi rayita, ¿verdad? Y no solamente con ese, o sea, no solamente quiero utilizar ese. Quiero utilizar este, que es de Fenty. Este es en la tonalidad Cinnamon. Y este, digamos que el de NYX es mate. Y este tiene un poquitico de shimmer, de brillo. Como pueden ver, es más clarito. Entonces, lo voy a mezclar. ¿Quién diría que ni nos que estuviera haciendo esto? Una mujer que le tenía miedo a estos productos. Pero bueno, aquí estamos. Bien, como colorete voy a estar utilizando este, que es de MAC. Este es el Sweet for My Sweet. Este es uno de los Extra Dimension. Y como iluminador, quiero estar usando este, que es de MAC. Este es el Shell. Este es un iluminador, señores, que me encanta. Es en crema. Miren allí. Pero es que es fabuloso, por favor. Miren qué bonito es. Y me lo voy a estar aplicando con una brocha Duo Fibra. Bueno, y este es el resultado final del maquillaje. Díganme qué les parece. Díganme si les gusta, si no les gusta. La verdad es que el resultado final con los ojos me gusta bastante. Mi amiga Carvala tenía razón. Yo no me quería arriesgar con esto del maquillaje suyo. Decía, es que yo con los maquillajes, con el color azul, como que no. Bueno, siempre lo he dicho. Pero creo que quedó bastante bien. La verdad es que me gusta. Me gusta bastante. Así que bueno. Bueno, ese es el resultado, como les digo. Pero vamos a hablar realmente de la paletita, que es lo que nos concierne. Tengo que decir que me gusta. O sea, en conclusión, me gusta. Me gusta la paleta. Es verdad que hay colores que, bueno, la pigmentación está ahí, ahí. Pero, señores, a modo general me gusta. Es que incluso este color, que es el más clarito, me gusta. Porque no es mate, sino que tiene su pequeño brillito, su pequeño toque de satinado. Realmente me gusta. Creo que sí es una paleta que vale la pena comprar. Si no tienes la oportunidad de comprarte la de Urban Decay, pues esta es una opción, bueno, realmente es una opción buena, bonita y barata. Porque esta paleta no pasa de los 10 dólares, dólares, no, euros. Yo la compré en Primor y la verdad es que estoy encantada. Yo hice un video, ay, señores, yo no me estoy dando cuenta que los estoy dejando ciegos con el espejo. Yo hice hace unos días un video con otra paleta de ellos que la tengo aquí, del cuarteto, de las cuatro sombras que salieron, las cuatro paletitas de sombras que salieron hace un mes quizás. Y la verdad es que me gusta, o sea, me gusta la fórmula de estas sombras porque realmente son unas sombras o una marca que es bastante económica. Pero mira, te da este resultado y yo creo que está bastante bien. Yo no tengo la otra paleta de Urban Decay, pero con el resultado que tengo, que obtengo con esta, pues yo, yo diría que no necesito la de Urban Decay, pues con la pigmentación que me dan estas sombras. Así que esto es una paleta que yo recomiendo, pero con los ojos cerrados porque tiene buena pigmentación. Hay sombras que son débiles, como en todas las paletas, como en paletas de alta gama. También es verdad que tenemos distintos tipos de piel y como siempre les digo, quizás a ti te funciona y a mí no me funciona o por el contrario, a mí me puede funcionar y a ti no. Pero digamos que esto es como lo chéver y lo divertido de este mundo, que hay productos y hay maquillaje para todos. Esta paleta totalmente recomendada. Tú cuéntame si has usado esta paleta, si has usado alguna de estas, de las pequeñas, si tienes algún otro producto de la marca que te gustaría ver aquí en acción. O si quieren que haga un video, digamos que maquillándome exclusivamente con esa marca, déjame todo eso en los comentarios. Manitas arriba si te gustó este video y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo al canal, que son los miércoles, los viernes y los domingos, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!